Música Empezamos a ver Cuando venía del colegio Venía el esternado Con sus saquitos blancos Pasaban sobre Por el mercadito Ellos estaban en otro sector Social se puede decir Música 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 En quinto grado Yo veía que era un muchacho Permanentemente leyendo Permanentemente escribiendo Que cuando lo veían distraído Le hacían preguntas Y él estaba en la jugada Él contestaba inmediatamente O sea que tenía la cualidad Del desdoblamiento O de una mente muy ágil Que podía hacer varias actividades Música Roque vivió en este lugar Desde los dos años Junto a su madre Con quien mantuvo Una estrecha relación Música Música Pues la madre Compró una tienda Que se llama La tienda La Royal Entonces Con ese negocio De la tienda Fue como la lina Mari La mamá de Roque Fue que lo educó Ella vivió aquí Hasta que murió Cuando Roque se ponía Las alpargatas Porque no usaba Zapatos de Paco Sino que alpargatas Así se le llamaba A unos zapatos No eran zapatos Eran casi como llinas Pero ellas eran hechas De mezcal Y de pélago Pues esos eran Los zapatos De fútbol de Roque Entonces Él decía Que él Como jugador Pues Era el mejor jugador Del equipo Que él era La Bruna La Bruna Era uno De los mejores jugadores De esa época De Argentina Entonces Todos los jóvenes De esa época El centro De reunión Se puede decir Era el Villar Que no era en el tiempo No era Roque Val Sino que era Roque García Porque él Hasta que Salió creo yo Del esternado Que el papá Vio que Salió de bachiller Y se dio cuenta Que era un gran talento Porque El papá Reconoció a Roque Entonces Puede decir Que yo fui Su profesor De Villar ¿Verdad? Pero le estaba diciendo Hace un rato De que Él es muy talentoso Para La letra Pero para Villar No se dice Era break Que como le decimos Nosotros Bajerama Para jugar Villar Era un tipo Muy jovial Muy ameno Bueno Para los chistes ¿Verdad? Muy novio Con las meseras Pero Cuando estaba soltero Así que Era muy simpático Un año después Continúa sus estudios De derecho En la Universidad De El Salvador Donde comienza A desarrollar La poesía Forma parte De la Asociación De Estudiantes Universitarios Del Partido Comunista Escribe artículos En opinión estudiantil E incursiona En el teatro Es en una época En que no existen Partidos políticos No existen Libertad de prensa No existe O si existe Es muy limitada ¿No? Pero especialmente No existen Libertades políticas De partidos políticos Entonces Prácticamente Los jóvenes Como que Tuviéramos La La vigencia Y la actualidad Dentro de ese tema ¿No? En esa época Eran jefes militares Los que dominaban Entonces Injusticias Habían Terribles Porque En mi época Todavía alcancé La cola De la De la De el régimen En martinista Yo me acuerdo Cuando estaba En la escuela Yo estudié En la escuela Yo creo que El 80 O 90% De niños Estudiamos En esa época En la escuela Había una pobreza Que el 90% De niños Éramos Descanso Prácticamente Los poetas Nos echamos La carga De una serie De cosas Relacionadas Con Con lo social Y como Y con lo político Y con lo universitario Con lo cultural Eso nos favorece En ese sentido ¿No? En el sentido De que Nos convierte En 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 Jolones vigentes El círculo Literario Universitario Público En los periódicos El Independiente Y El Latino Poemas Ensayos Y crítica literaria Contra el gobierno De José María Lemos En ese periodo Ganó el certamen Centroamericano De poesía Durante tres años Tras encarcelado Y exiliado De su país En México Roca Se integró De lleno A las actividades Del partido Comunista A cultivar La poesía Y ensayó Sobre la realidad Del Salvador Asimismo Inició estudios De antropología Lo que se anduvo Bien Jodido Se medio Compuso Cuando llegó A La Habana Porque ahí Si Conocido Como poeta Tenía Apoyos En Casa De las Américas Publicaba Ahí Hacía Análisis Políticos Y lo publicaba En una revista Que Que se editaba En Praga Fuera de su país Se relaciona con escritores Como Julio Cortázar Y Nassim Gilmet Para tener una visión Más amplia De las corrientes literarias Del mundo Que contribuyen A su consolidación Como escritor Esa dedicación total A informarse Era un lector Pero Devorador de libros Si leía Leía y leía Y eso me recomendaba A mí Leer Luego analizar Y luego producir Roque Me Me dijo una vez Que cuántos Libros había leído Que le hiciera una lista De los últimos Cien libros Que yo había leído Y yo no llegué Ni a la docena No pude citarles Ni siquiera Diez Entonces Él vio ahí El gran vacío Que yo tenía Pero al ver Que había ahí Que formara alguien Como digo Y repito Muy fraterno Me dio Pero montones De libros Y me recomendaba Algo Que yo sigo Recomendando A todo el mundo Que Tengo un diccionario A la mano A la hora de leer Y un Un cuaderno Y un Y que no pase De donde está La palabra Que lo topó Lo fusiló Ante el muro De su ignorancia Los que ampliaron El canal de Panamá Y fueron clasificados Como Silver Roll Y no como Gold Roll Los que repararon La flota del Pacífico En las bases De California Los que se pudrieron En las cárceles De Guatemala México Honduras Nicaragua Por ladrones Por contrabandistas Por estafadores Por hambrientos Los siempre sospechosos De todo Me permito Remetirle al interfecto Por esquinero sospechoso Y con el agravante De ser salvadoreño Las que llenaron Los bares Y los burdeles De todos los puertos Y las capitales De la zona La gruta azul El calzoncito Happy land Los sembradores De maíz En plena selva Extranjera Los reyes De la página roja Los que nunca Saben nadie De donde son Los mejores artesanos Del mundo Los que fueron Cocidos a balazos Al cruzar la frontera Los que murieron De paludismo O de las picadas Del escorpión O la barba maría En el infierno De las bananeras Los que lloraron Borrachos Por el himno nacional Bajo el ciclón Del pacífico La nieve del norte Los arrimados Los mendigos Los marihuaneros Los guanacos Hijos de la gran puta Los que apenitas Pudieron regresar Los que tuvieron Un poco más de suerte Los eternos Indocumentados Los hacelo todo Los véndelo todo Los cómelo todo Los primeros En sacar el cuchillo Los tristes Más tristes del mundo Mis compatriotas Mis hermanos Yo recuerdo una vez Él tenía mucha preocupación Conmigo Porque yo era fatal En las matemáticas Que él también Había sido fatal Y entonces Él me impresionaba Mucho Porque Decía Como mi hijo No se va a saber Las tablas Entonces Yo recuerdo Que él Me ponía En un rincón Así a prenderme Las tablas De memoria Y mientras él Escribía Al lado A la velocidad De un tren Y entonces Él Imagínate Yo no creo Que él estaba Que se iba a preocupar De que yo me supiera Las tablas Si la estaba metido En el libro Que estaba escribiendo Dalton Dalton fue de los pocos poetas Que a través de sus escritos Rescató la historia De nuestro país Como los acontecimientos De 1932 Una verdad Que fue ocultada Y tergiversada Por la postura oficial Miguel Mármol Que es Un testimonio Sobre el 32 Yo siempre me he puesto A preguntar Por qué tuvo que ser Un poeta El que trata De rescatar La historia De El Salvador De un hecho Tan Tan oculto En esa época Tan invisible Y tan trascendente Además para el país Yo considero Que todo lo que hemos Vido en El Salvador Arranca del 32 Todos nuestros Nuestros dramas Nuestros Conflictos Sociales Y hasta ahora De sus escritos Se han recopilado El 80% Que se encontraba Disperso En varios países Los cuales Han sido traducidos A siete idiomas En nuestro país Fue hasta en 1997 Con la reforma educativa Que se incluyeron Para su lectura Y análisis A pesar de haber vivido En Cuba Tanto tiempo Mi padre No tiene Una cubanía En su obra Porque mi padre Siguió siendo Muy salvadoreño A la hora de escribir En cualquier sitio Y donde estuvo Durante su estadía En Cuba El poeta Trabajó en Casa De las Américas Radio Habana Y en la unión De escritores Y artistas De Cuba Una primera lectura Diría yo De Taberna Y otros lugares Es deceptiva O sea Tiene una decepción Contiene Una visión Fatalista Negativa O sea El salvador Como patria Lo decepcionó Pero también Lo decepcionó La patria socialista Entonces que esperar Emborracharse Y en esa segunda lectura Vamos viendo Que el país Ciertamente Pues Sigue siendo Una patria Que rechaza A Roque Pero ya Él la va viendo Con otros ojos Y aunque Tenga que pasar De nuevo Por la muerte Pero va a ser Una asunción Un asumir Su propia muerte Como un sacrificio Necesario A través de sus obras Roque describe La nostalgia Tristeza Y soledad Que vivió Lejos de su país Que solo le ofreció Tortura Y cárcel Revolucionar La poesía Implica también Revolucionar Las estructuras mentales Del trabajador Del revolucionario Del militante Del político Y creo que eso Pues Ha dejado huella Entre los escritores Más jóvenes ¿Verdad? Salvadoreños Yo diría Sí que es Una experiencia Única ¿Verdad? Y que Roque Marca un hito Dalton fue asesinado El 10 de mayo De 1975 Por sus compañeros De política Muerte que atribuyen A Alejandro Mira Y Joaquín Villalobos Y las grandes pasiones La ambición La codicia Eso Lleva a personas A usar incluso Banderas de justicia Y de redención social Para disfrazarse Y penetrar Los movimientos Como en este caso Fue el ERP Hoy estos Yo no sé Yo no sé Cómo hacen Con su culpa Pero La tienen Y Ahí quedé El pueblo Va a dar La última palabra Y la historia Va a dar Su dictamen Pero El pueblo En algo Que no se puede equivocar De que hubo traición Hubo traición ¿Verdad? Y que fue deliberado Matar a Roque Porque era un talento Ideológico Eso lo sabían ellos ¿Verdad? ¿Verdad?